tenemos un nuevo deck fdk que tal vez requiera una muy buena van list lo antes posible familia de menos un nuevo vídeo de yugioh duelings hoy les voy a estar mostrando este deck de enfermera señora oscura que gracias a una nueva carta y la habilidad de maestro del destino que al parecer está bugueada está causando muchísimos problemas les voy a explicar cuál es el bug exactamente y les voy a mostrar unos cuantos duelitos pero antes recordarles que si no se quieren perder de futuros vídeos futuras noticias que tengamos acerca de ese tipo de cosas o simplemente de filtraciones no olviden suscribirse al canal según youtube alrededor de un 38 por ciento de los que ven el canal no están suscritos y bueno eso apoya muchísimo ya estamos a punto de llegar a los 45 mil suscriptores ya saben que vamos a estar dando un regalito a un suscriptor afortunado vale ahora sí empecemos con lo que es el de las dos cartas más importantes la primera es la señora oscura enfermera refi cool el cual y cualquier efecto fuera a darle puntos de vida al adversario estés infligidos en su lugar en por esa misma cantidad de daño y bueno esta carta por suerte es de tickets del pvp creo que lo añadieron desde febrero me parece si no me acuerdo no estoy seguro pero si tiene poco que destacaron esta carta y muchos me admitieron que esta cosa podría ser destrozos dependiendo que de qué cartas sacaran en el futuro yo pensé ah no creo 2 y ese futuro va a ser hasta mucho después tal vez con alguna habilidad súper rota o quién sabe pero sorpresa llegó demasiado pronto y es que la última caja nos incluyó los caminos del destino carta n de screen of resistance y ésta hace que ambos jugadores tiren una moneda y si el resultado es cara aumenta 2000 puntos de vida el que tiró la cara y si el resultado es cruz el jugador recibe 1000 puntos de daño obviamente diremos no pues no es la gran cosa no nada más 1000 puntos de daño da igual pero para eso es el efecto de la enfermera si cae cara para el oponente le vas a estar haciendo 2000 en lugar de que se recupere 2000 y ahí es donde viene la habilidad de maestro del destino para los que recuerden esta es la que nos garantiza nuestros tiros de monedas sean cara en los primeros tres lanzamientos solamente los primeros tres lanzamientos pero lo más raro aquí es que siempre ha sido cuando nosotros lanzamos una moneda y está está un poquito más claro en inglés porque dice you pero si se entiende que es cuando tú lanzas una moneda para los que ya han jugado con esta habilidad saben que había una carta de trampa en moco como se llamaba de la jueza que hacía que el oponente tirara una moneda y ahí no aplicaba esto pero por alguna razón que ahorita voy a explicar el por qué este tiro de monedas está aplicando con el oponente seguramente es porque los lanzamientos son simultáneos tanto el tuyo como el del oponente así que la habilidad de ahí se traba un poco y le da el lanzamiento garantizado al oponente quiere decir sí o sí se recupera puntos de vida y sí o sí esta cosa hace 2000 puntos de daño haciendo que con tan sólo dos cartas de estas hagas el otk vale ahora sí lo único malo de esto es que la habilidad nos pide siete cartas con nombres diferentes que mencionen tiros de monedas por suerte éste ya tiraron una moneda también tenemos la carta para robar de golpe de haces tiene una moneda entonces nada más nos quedan cinco cartas más que necesitamos todas las cartas de arcana force absolutamente todas tiran monedas así que las podemos meter las que ustedes deseen lo genial es que casi todas son por farmeo por su vida de nivel entonces es muy barato armarse este de que súper barato ya lo único que tenemos que hacer es rellenar con puramente cartas que sean de robo tenemos cartas free to play como el a camufrito tenemos esta carta que no recuerdo si es de caja es desde que inicial y por su edad de nivel de algunos personajes entonces si es free to play y estas cartas de robo como hacia el vacío o como tratos del mundo oscuro están con las fichas los podríamos tener hasta seis cartas de éstas así absolutamente todo el deck se puede hacer free to play vale la única carta que sí recomendaría tener pero que no es necesaria o sea pueden sustituirla por esta otra copia de ésta si quieren es hoy a dualidad es así de la que es la más cariñosa entonces ahora sí me van a preguntar pero qué tan consistente seguramente no es tan consistente como varios de ex ftk de antes bueno hace poco estuvo probando el deck de exodia que también quieres hacer en turno 1 el exodia en sí y son puras cartas de robo y siento que este digo no sé si es por suerte o por mala suerte también puede ser que no me haya salido también pero por el momento tengo un 50 por ciento de victorias con el ftk bueno déjenme mostrárselos en realidad es un poquito más pero debido a que en un duelo me dejaron un turno extra debido a eso es que tengo pues una victoria extra entonces en realidad esa debe haber sido una derrota nada más tengo cuatro duelos en estos momentos que son este que como dije me dejó un turno extra ahora te lo voy a mostrar he hecho gracias a eso descubrí algo muy importante y ya sé exactamente cómo está funcionando la habilidad sé el por qué no está funcionando bien cuál es el problema realmente luego este ahí sí no puede hacer mucho y ya luego los otros dos duelos ahora sí aquí sí me salió el ftk como debe de ser entonces literalmente fue 50% y 50% ahorita vamos a hacer otro delito nada más para que lo vean pero primero les enseño las repeticiones primero les voy a enseñar las repeticiones bien las que sí funciona y luego la que descubrí las cosas el primer duelito en donde descubrí muchas muchos detalles de la habilidad vale cartorius sí o sí por la habilidad vamos a ver a lo más que voy segundo pero lo bueno es que estoy en rangos bajos entonces literalmente nada más van a pasar turno y listo coloca entonces ahora sí empezamos descartamos para robar dos descartamos para robar dos camufrito se destruye para robar una carta usamos golpe de haces esto fue lo que descubrí creo que en el duelo contra el que perdí usar golpe de haces está bien de te quitas una de las tiros de monedas pero no hay problema y es mejor usar golpe de haces antes que la olla que siempre la voy a usar hasta el final porque es lo que me haga falta lo voy a agarrar con la olla vale vamos a carta hacia el vacío robamos la carta hacia el vacío robamos más ya tenemos las dos copias voy a dualidad enseñamos tres cartas aquí es cuando ya tenía esta carta y obviamente sacó ésta activamos igual no es tan necesaria digo sé que es otra carta muy cara pero como el monstruo es señor oscuro podemos buscarla pues muchos la ponen para tener dos copias de esta carta básicamente pero en uno de los duelos que precisamente necesitaba robar más ya había robado la señora oscura y luego robé esta cosa entonces no siento que sea tan buena y por ello recomiendo mejor tener la carta de robo de tratados fue la que metí en lugar de ésta vale ahora sí ya tenemos todo coloco carta y ahora sí en el turno oponente ya que se puede activar ya en la draw face activamos las cartas se tira el primer tiro es para el oponente y el segundo es para nosotros entonces el primero está garantizado a hacer sí o sí con se llama cara donde hacemos dos mil y otros dos mil y si se acaba el duelo así funciona este ftk vale nada más para que vean que puedo volverlo a hacer simplemente otro de duelito extra vamos a ver contra una ishizu se me hace que en este 100 piezo yo vamos primero recuerden de todas maneras el habilidad no te permite robar en el primer turno entonces aunque vaya segundo vas a tener las mismas cantidad de cartas va primero empiezo con ésta aceleramos un poco ahora sí hacia el vacío las dos hacia el vacío ya tenemos ésta aceleramos de una vez hacia el vacío de nuevo ya no tenemos nada así que sí o sí tenemos que activar ésta y pues ya sacamos la segunda copia de ésta así que ya tenemos todo nice y ahora sí empieza el turno al oponente y rápidamente activamos la primera si o sí cae en cara activamos primera si o sí cae en cara de hecho hasta ahorita siempre me ha caído en cruz la mía pero según yo la segunda es al azar completamente al azar vale ahora sí vámonos a el duelo en donde descubrí varias cosillas el primer duelo que tuve de hecho vamos a ver como dije este gracias a mi oponente gracias vas por darme un turno con esto descubrí muchas cosas vale desgraciadamente saqué dos golpes entonces no quise usar a no perdón nada más tengo uno perdón no sé por qué dije dos pensé que este era un golpe de haces vale empieza él hace sus invocaciones y así nuestro turno nos robamos robamos más cartas tenemos que usar sí o sí esta carta nos quedan dos de éstas hacia el vacío desgraciadamente robamos las tres y no tenemos nada nada más invocó en modo defensa y listo desgraciadamente también puse las tres cartas porque tenía miedo tenía miedo de que si necesitaba la otra tendrán que activar pero dije no por qué porque sí o sí necesito que esté la enfermera para que el efecto de subir puntos de vida sea negativo para él entonces robé otra carta y dije chin aquí pudo haber precisamente robado más cartas y ya luego una de éstas estará asegurado y listo pero bueno ni modo tengo que esperarme me dio un turno extra es lo bueno robo otra carta nada más ataca y dije ok ya el siguiente turno seguramente ya me va a atacar directamente así que pero por suerte robo ésta y fíjense en esto de hecho déjenme mostrarles el lado derecho para que vean el registro de duelo vean qué es lo que pasa yo aquí dije ah pues ya puedo activar mis cartas de trampa ya las tengo y una vez puedo hacer la jugada entonces activo la primera carta de tomar nada más dejo que pase la carta se tira el primer tiro de monedas es garantizado y el segundo cae en cruz y oh sorpresa el primer tiro fue para mí aquí dice azul que soy yo fue para mí y el rojo fue para él entonces aquí fue donde descubrí que los tiros de monedas simultáneos le dan prioridad al personaje en turno a la persona que esté en turno eso quiere decir como era mi turno me dio el primer tiro de monedas a mí y el segundo al oponente pero como hemos visto en otros duelos el primer tiro de monedas se va para el oponente porque es su turno y luego para nosotros tiene un poco de sentido por cómo están las reglas en general de Yu-Gi-Oh! ahora lo que no tiene sentido es lo de la habilidad la habilidad debería ser nada más para nosotros pero aquí es donde creo que está chocando con precisamente esta regla debido a que el tiro de monedas nos involucra tanto al oponente como a mí sabe que uno de estos tiros sí o sí lo tiene que dar como cara y lo vemos porque en todos los tiros siempre ha sido una cara y una cruz entonces sí, uno de los tiros es garantizado cara ¿por qué? porque piensa que es el nuestro entonces este es el bug aquí es donde descubrimos cuál es el bug que la habilidad no está tomando en cuenta dicha regla de Yu-Gi-Oh! en donde la persona en turno toma la prioridad para cosas simultáneas y la habilidad está pensando que el primer tiro es nuestro simplemente y bueno vamos a seguir simplemente aquí cuando lo descubro paso turno es turno el oponente y ahora sí activo la carta la primera es sí o sí cara y aquí es donde vemos que también nos da cara a nosotros porque es al azar al fin vemos que sí es al azar el segundo tiro entonces sí, el primero es el del rojo, el del oponente y ahora sí el azul es nuestro ahora sí aseguramos esos dos mil lo bueno es que nada más le quedan mil por el otro efecto entonces no importa que ya no tengamos el asegurado del tiro de monedas da igual, con que le hagamos mil está bien entonces cualquiera de los dos resultados nos da la victoria perfecto, gracias a que teníamos las tres copias de la carta de trampa básicamente con que tengamos un resultado asegurado es suficiente entonces para que no les den miedo activar los dos golpes de haces si roban las tres cartas ya no hay problema que activen ambos golpes de haces pero sí, ya con esto sí o sí necesitan hacer el efecto en el turno oponente muy importante, que no sé si el jugador que descubrió esto lo mencionó fue un japo chino, les dejaré el enlace de su video en la descripción lo hizo desde el primero de mayo, hace cinco días pero la razón por la que seguramente ya están viendo muchos videos de esto es porque una persona llegó a rey de duelos con este deck entonces para los que piensen en consistencia pues simplemente piensen en ese güey que llegó a rey de duelos yo ahorita con los pocos duelos que hice sí llegué a subir uno o dos rangos no me acuerdo cuántos fue pero bueno, ¿qué es lo que creo que debe hacer Konami? simplemente arreglar la habilidad simplemente que tome en cuenta eso que dijimos ese problema que hemos dicho para que efectivamente solo nuestros tiros de monedas no importa que sea el segundo del tiro simultáneo sea garantizado que sea cara de todas maneras, como muchos me advirtieron con la enfermera tal vez la enfermera debería ser limitada no sé si a uno o a dos yo siempre he sentido que todos los decks todas las cartas sidosas deberían de estar limitadas a dos todas en el mismo lugar y como ya hay un montón de ellas en dos por eso estoy mencionando lo de dos en estos momentos solamente golpearía con golpe de haces pero está bien, o sea, es lo importante en estos momentos pero tal vez sí, en el futuro requiere un cambio pero bueno, diganme ustedes qué opinan en los comentarios ¿creen que sí merezca una banlist de emergencia este deck? ¿o creen que es pura suerte que la gente esté ganando con esto? yo tal vez lo siga probando en directo el siguiente directo lo probaré un poco digo, aprovechar para subir un poco de rangos subir rápido como la espuma y así aprovecho a ver qué tanto porcentaje de victoria tiene realmente el deck pero bueno, si quieren ver del directo links del Twitch en la descripción para sí familia, me despido muchísimas gracias por haber visto este video también les agradecería su buen like para que llegara a más personas para que estén preparados para este deck sepan cómo se juega y le puedan decir a Konami ey, te hace falta una banlist aquí pero bueno familia, me despido nos vemos en la próxima bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!